de la ciudad de México. Vemos al piso de Radio Rebelde, son las nueve y treinta y seis, este día miércoles se ha logrado la la media sanción del aporte solidario por única vez a las principales fortunas, vamos a estar seguramente desarrollando este tema que es el tema central de la agenda y no es el único. Ayer se hacía con las redes, los principales medios de comunicación de las definiciones por parte de la ministra de Educación, Soledad Acuña, de la ministra porteña de Educación, que salía con con distintas posiciones muy agresivas a lo que es el sector docente, acusándolos de fracasados, viejos, zurdos, pero no queremos quedar en estas definiciones, sino entender por qué, por qué se elige decir eso cuando sabemos que la coalición opositora, cada vez que sale a propinar este tipo de definiciones, lo hace con una intención. Para analizar esto, para hablar un poquito también de educación, estamos con Adriana Puigros, ex viceministra de Educación de la Nación, docente, doctora en pedagogía, y asesora del presidente de la Nación. Adriana, te saluda Julián Saúd, Juan Garda, y Federico Obrowski, de Revista Martí, ¿Cómo te va? Buen día, bien, gracias, gracias por llamar. Bueno, lo primero que queríamos entender, Adriana, vos como una una pensadora de la educación, una gestora, bueno, todas tus tus características, ¿Por qué la ministra de Educación elige este momento para salir a decir esto? ¿Hay alguna utilidad política o simplemente la captaron diciendo lo que lo que piensa y siempre pensó? Sí, yo creo que es esto último, yo creo que que simplemente ella perdió el control, con lo cual dijo lo que realmente piensa, ¿No? Es el que lo que ella es muy representativa de al menos de un sector muy muy importante este de de la derecha argentina, ¿No? Y y y de representante del PRO, porque digamos, recordemos que hay todo un recorrido en ese sentido, o sea que por parte del PRO, digamos, por por empezar, la propia ministra viene de la Fundación Sofía, que es una fundación de la derecha, también la ex gobernadora Vidal, que viene de la Fundación Sofía, que es una fundación, digamos, que que propicia la desescolarización, que propicia la desaparición de las escuelas a favor del mercado, y eso por un lado, pero por otro lado, el hecho de que podemos recordar las manifestaciones de Esteban Bullrich, siendo ministro de educación, cuando quiso hacer una segunda campaña al desierto, o las de la propia Vidal, cuando cuando dijo que los pobres no llegan nunca a la universidad, y entonces que no vale la pena hacer una universidad para pobres, ¿No? Con lo cual, las manifestaciones de Acuña están en esa línea, solamente que digamos el grado de agresividad fue muy muy ofensivo, llamativo, realmente, yo no creo que esto es una estrategia, yo creo que ella dijo lo que pensaba, perdió el control y dijo lo que realmente piensan, ¿No? Ahora, ¿Qué qué qué? No sé qué es peor, pero esperaba la otra respuesta, y y por ahí uno podía elaborar sobre eso lo que tu tu respuesta lo que hace es preocuparme aún más porque esto es lo que piensa. Ahora vos decís que ellos están a favor de la escuela y no del mercado, digo porque por ahí muchos padres nos escuchan del otro lado, y es interesante. Y ellos están a favor del mercado, no de la escuela. Sí, 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 del mercado. No, 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 por eso, pero en función de qué 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 es lo que pretenden cerrar todas las escuelas de la ciudad, ¿Cuál, cómo se cómo se materializa ese proyecto? Bueno, de hecho, quisieron quisieron cerrar todos los institutos de formación docente. Recordemos el el movimiento enorme de estudiantes y de profesores que hubo hace dos años cuando quisieron cerrar todos los institutos, de hecho, en alguna, en Jujuy, por ejemplo, lo cerraron, provincia del Pro, y que, y digamos que fundaron la Unicaba, que digamos que todavía apenas mi edificio propio tiene, que es una universidad donde, entre otras cosas, va a formar docentes, pero, digamos, lo que va a hacer es formar en carreras vinculadas al mercado, ¿No? Entonces, digamos, esa, después no pudieron cerrar los institutos de formación docente por por el fuerte movimiento que acabo de mencionar, pero sí, la idea no sería cerrar las escuelas, pero sí que el Estado invierta lo menos posible en la educación pública, y transferir todo lo posible al sector privado, ¿No? La idea de ellos, y amarga en muchos libros escritos, en muchos escritos hay una gran polémica en los Estados Unidos sobre estas ideas, que es la de que el Estado sea simplemente, digamos, un organismo que acredita lo que se cursa de manera privada, es decir, que un chico puede cruzar, por ejemplo, a ver matemáticas en una en una academia, ¿Sí? O dos, tres materias en una academia, y después ir para que el Ministerio de Educación certifique que las ha cruzado, ¿No? Ese es un poco sintéticamente la idea. ¿Por qué esto? Porque es un gran negocio, digamos, no tanto para escuelas privadas tradicionales, las escuelas privadas tradicionales también están bastante atacadas por el mercado de la educación, ¿No? Las escuelas pymes, que hay muchísimas en la Argentina, escuelas a donde van sectores de clase media, este, escuelas que, que tiene muchas de ellas que son buenas escuelas, pero que están realmente atacadas por el mercado porque, digamos, el, el, las grandes empresas productoras de tecnología, de comunicación, etcétera, invaden su campo, ¿No? O sea, tienen que comprarles eh eh computadoras, pero también les ofrecen programas de diversas materias, de diversas áreas ya hechos, con la idea de que hayan menos docentes y chicos con con computadoras, esa es la idea, ¿No? Bueno, eh 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 ahí metiste, me metí, creo que metiste el tema central de de para poder volver a la ciudad de Buenos Aires para pensar, después me gustaría llevarte a nivel nacional, vos ahora estás haciendo asesora del presidente en en materia en general, pero me imagino que que exclusivamente en términos eh de educación. Sí. Vos creés que hay un fracaso por el planteo de de las burbujas por parte de la ciudad de Buenos Aires, y esto eh si bien no no fue con el objetivo también hay que ocultarlo, digo, el discurso de muchos docentes, y ahí y ahí vamos sobre si son militantes o no, eh a mí no me consta, digo, la directora del colegio de Jardín de Minena, eh que no, 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 el discurso tenía que ver, la verdad nos parece una locura eh decir que que con esto se revincula a los chicos eh y y que la verdad no termina pasando eso. Vos creés que hay un fracaso o hay un éxito por parte de Soledad Cuña al al sacarse esa foto de los chicos en la escuela. No, no, yo creo que no sirvió para nada, porque digamos, además se equivocan, yo creo que están muy equivocados respecto a su propia política y a su propia sus propios votantes, ¿No? Eh creo que se han equivocado porque ahora a quién se le ocurre empezar las clases presenciales en el mes de octubre cuando en realidad ha habido clases todo el año en lugar de salir a decir en todo el país hubo clases durante todo el año de manera virtual, ¿Sí? Con un esfuerzo enorme por parte de los docentes que salieron desde a preparar bolsones de comida hasta digamos aprender tecnología rapidísimo. El aprendizaje tecnológico por parte de los docentes que hubo este año fue impresionante. Entonces, el gobierno se equivoca a lo de la ciudad. Se equivoca en lugar de decir, ¿No? Es decir, si hubo clases, si está funcionando el sistema. Los contenidos que este año nos enseñaron se van a enseñar el año que viene, no hay problema con eso, ¿Sí? En lugar de dar seguridad a las familias, de felicitarlas, de decir, los felicitamos por el esfuerzo que han hecho de acompañamiento a los docentes para para que sus hijos puedan puedan seguir el año escolar, ¿Sí? En lugar de eso, ¿Sí? Salen a decir, empiezan las clases en el mes de octubre. Es un error enorme, ¿Sí? Y este, y ahora tiene que haber vacaciones, porque los docentes han trabajado todo el año, los chicos también. Claro. Con lo cual, necesitan, y la otra cuestión es que el hecho de que el año escolar, de que el calendario escolar se altere lo menos posible, es muy importante, porque eso nos ordena a todos, ¿No? En cambio, digamos, si decimos las clases empiezan en octubre, ¿Quién sabe si van a empezar de nuevo en marzo o sí? O va a haber clases todo el verano. Digamos, esto es algo que realmente desordena, y que además agota, agota a quienes han estado haciendo un esfuerzo enorme todo el año, o sea, además de eso, sale la ministra de educación de la ciudad a a insultarlos, a descalificarlos, y además a pedirles a las familias que los delaten. Eso es lo más grave de todo lo que dijo, ¿No? La convocatoria a la delación, eso es lo más grave, porque ella puede opinar otra cosa, yo respeto cualquier opinión, pero, digamos, pero no una opinión, digamos, de ese nivel, eso, digamos, en la Argentina parecía que se había erradicado, ¿No? Y eso creo que es lo más auténtico que les salió, ¿No? Adrián, estamos con Adriana Puygros, ex viceministra de educación de la nación, docente, doctora en pedagogía, y asesora del presidente de la nación. Adriana, ¿Cómo estás? Buen día, Juan Garra te te saluda. Está claro, como vos bien decías, que las clases no están volviendo a empezar, las clases nunca terminaron. Está claro también que si la formación de los docentes en la ciudad de Buenos Aires es un fracaso, ese fracaso tiene nombre y apellido, y es el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que es quien gestiona los institutos de formación docente. Pero también es cierto que en algún momento el Estado Nacional tenía bajo su influencia directa institutos de formación docente, colegios nacionales, y eso se terminó en la década del noventa cuando en un intento supuestamente de federalismo se los trasladó a cada una de las jurisdicciones sin trasladarle también los fondos para que pudiesen sostener esa funcionalidad. ¿Se pensó en algún momento en volver a tener establecimientos educativos bajo la influencia directa del gobierno nacional, digo, o están pensando en incidir tal vez en institutos de formación docente, en volver a tener un poco más de incidencia en cómo cada uno de los distritos gestiona la política educativa? Bueno, eso habría que preguntarle al ministro. De todas maneras, puedo darte mi opinión personal, que es el que hay que construir un nuevo federalismo en la educación, ¿no? Que de ninguna manera se debe avanzar hacia una segunda transferencia, sino que las provincias tienen que contar con los fondos suficientes, pero que tiene que haber una permanente coordinación con la nación. O sea, que respecto a específicamente a los institutos de formación docente, personalmente sí pienso que habría que reforzar, digamos, un plan nacional de formación docente. Eso no me cabe la menor duda, ¿no? Porque, digamos, los docentes se forman para educar a los argentinos, a los habitantes, no solo a los argentinos, a todos los que habitan, el sur argentino dice la constitución, ¿no? Me parece que sí, que tendría que haber una fuerte política nacional al respecto. De todas maneras, me parece que el Instituto Nacional de Formación Docente está haciendo en estos momentos un esfuerzo por llegar a grandes sectores docentes como hubo durante el kirchnerismo, durante el gobierno, sobre todo a partir, bueno, durante los tres gobiernos kirchneristas. Se llegó a miles y miles y miles de docentes en el país, ¿no? O sea, realmente fue algo muy, muy importante y se hizo de manera digital. Se hicieron, se trabajó de manera presencial en cada provincia y se hizo un gran programa digital, ¿sí? Que llegó a muchísimos docentes. Se llegó el matrismo y fíjense que lo primero que cortó de este programa, que se llama nuestra escuela, fue la orientación, porque era como un postítulo para docentes. Y lo primero que hizo el matrismo fue cortar la orientación de ese postítulo en derechos humanos, ¿sí? Y en pedagogías latinoamericanas. Eso fue lo primero que hizo. Más, que establece una censura, censura de libros. Entonces, fíjense, digo, esto lo sé porque entre otras cosas censuró los libros míos. Sí, sí. Excelente. No se puede creer. Quien lo hizo, sí, sí, quien lo hizo es actualmente funcionario, quien estuvo a cargo de eso, es actualmente funcionario del gobierno de la ciudad. Es funcionario de Acuña. De manera que cuando ellos hablan, cuando ellos dicen, ¿sí?, que nosotros politizamos, que los cuadernillos publicados por el Ministerio de Educación, ¿sí?, politizan. Digo, yo por un lado digo, bueno, qué bueno, qué bueno que hay, digamos, una formación política, si es que estamos dando una buena fuerza a una formación política. Por otro lado, a lo que apuntan y lo dicen es a que se hacen menciones a el peronismo, ¿sí?, a la década peronista. O sea, aquellos querrían que se censurara todo lo que tiene que ver con peronismo, con erigoyenismo, eso es lo que quieren que se censure. O sea, quieren censura, piden la delación, y además, digamos, ofendan profundamente a los docentes. Yo creo que están equivocados, muy equivocados, respecto a su propia política, ¿eh? Bueno, no les voy a dar consejos, pero de todas maneras, me parece que es evidente. O sea, los votantes, sobre todo la gran masa de votantes, no me refiero a los mil quinientos, de los cuales la mayoría de los mil quinientos que van a tener, que espero, que da, que aportar. Para el aporte. Para el aporte, ¿sí? Este, la mayor, no todos, pero la mayor parte de ellos seguramente estarán de acuerdo con lo que, con alguna de las cosas, no creo que con todo lo que plantea Acuña. Pero, digamos, sí, con esa imagen, digamos, descalificada de los docentes, ¿no? Este, pero, a lo que voy es a que la mayor parte de los votantes son familias de clase media, este, personas de sectores populares y de clase media, es el que mandan a sus hijos a la escuela pública, y que están contentos con su docente, y que escucharon a sus hijos, a decir, como han dicho muchísimos chicos, quiero ver a mi maestro, ¿no? Claro. Adriana, perdón, vos hablabas recién de dar consejos, y uno te escucha, y no cabe una sola duda de lo muchísimo que tenés para aportar en el área. ¿Qué te llevó a alejarte del Ministerio de Educación de la Nación? ¿Y hay tanto lugar para aportar desde el lugar que te toca hoy desempeñarte en el gobierno nacional? Sí. Bueno, sobre por qué me alejé del Ministerio, hubo varias causas, pero no voy a hablar ahora de eso, o sea, se lo dejo para, lo dejo para la historia, este, para hablar en otro momento. Respecto a si tengo para aportar desde el cargo de asesora, por supuesto que sí, el presidente es una persona que escucha, la verdad que es asombroso el interés con el cual él pregunta, él analiza, ¿sí? La verdad es un honor enorme, y por supuesto que muchísimo para aportar desde ahí. De hecho, hizo ayer un discurso en una actividad organizada por el Diario Perfil, me vale la pena leerlo porque es un discurso fuertemente defensor de la escuela pública, es decir, valorizador de la labor docente, es decir, y fuertemente defensor de la universidad pública, donde ratifica además el carácter gratuito y el carácter de bien social de la educación, ¿no? De manera que, bueno, el presidente se detiene la palabra respecto a la gran política educativa del país, ¿no? Adriana, dejame hacerte Federico Boros y te saluda, ¿cómo te va? Dejame hacerte una pregunta. Bien, gracias. Volver un poco atrás con una cuestión que pasó medio desapercibida, pero que mencionaste. Pareciera ser que para el PRO y sus atláteres, la educación es llenar de contenido a los chicos, ¿no? Porque hace mucho hincapié en eso, y cuando se pone delante de ellos la posibilidad de que se les enseña a pensar, a tener una mirada crítica y demás, eso es adoctrinamiento, es ideología y está todo mal, y en definitiva creo que lo que conciben es una educación para el trabajo, ¿no? O sea, si uno lo llena de contenidos, están pensando en algo como, bueno, una especie de autómata que después va a desarrollar algún tipo de función en una empresa. ¿Esto es así, digamos, cuál es la concepción, o crees que ellos tienen esa concepción, y cuál sería la otra concepción, digamos? Claro, fíjate que es una educación, pero ¿para qué trabajo? Eso es lo que hay que preguntarse. O sea, que creo que el determinante es justamente, son justamente los cambios en la composición del trabajo. Digamos, para dar un ejemplo, toda la tendencia a desorganizar toda agrupación de los trabajadores, no me refiero solo a, no solo a toda agrupación sindical, sino a que los trabajadores trabajen en un ámbito, ¿sí? Presencial. Y, digamos, la tendencia a que los trabajadores lo hagan de manera individual, en su casa, etcétera, ¿sí? Es decir, la, junto con eso, la publicidad del famoso emprendedurismo, como si cualquiera pudiera llegar a ser el señor Roca, o Henry Ford, o Billy Gates, este, por su cuenta, ¿no? Entonces, esta cuestión de tú puedes, el individuo tiene que estar por encima de la colectividad, este, por eso es también el, la convocatoria a denuncien a todo docente, es decir, que baje línea, creo, Fuña, ¿qué quiere decir baje línea? Bueno, baje, baje línea quiere decir trabajen en grupo, este, hagan una tarea colectiva, etcétera. Ahí vamos, hay una idea de trabajo, ¿eh? Ahí hay una idea fuerte de trabajo. Yo creo que el concepto de trabajo tiene que estar, recorrer el conjunto de la enseñanza, ¿eh? Desde el nivel inicial hasta la universidad, o sea, que tenemos que formar para el trabajo, pero el trabajo como valor, más, digamos, el saber desenvolverse, ¿sí? Con saberes socialmente productivos y saberes del trabajo. Pero, digamos, ahí lo que está en discusión es qué es lo que entendemos por trabajo, ¿no? Adriana, para terminar, te agradecemos el lujo que nos estás dando de poder charlar un poco con vos de sobre educación, y tan amablemente de responder a todas las preguntas que estamos haciendo. Pero para hacer, menos porque te fuiste, que la verdad que realmente escuchándote sería un lujo seguir teniéndote en el Ministerio de Educación. Pero, te comento que mientras charlamos, ya Campanella sale a hablar, y ya en Twitter, ya arman el numeral, denuncia el adoctrinamiento, ¿no? Leuco, como un periodista importante, ya lo llama a finos quieto para que salga a defender a la Ministra Acuña. Tengo una pregunta en términos políticos, ya no en términos de tu disciplina. ¿Qué hay que hacer? No hay que responder. Esto tiene que ver más con tapar lo del aporte a las grandes fortunas, incluso no querer a engancharse con el debate sobre la ley del aborto. Te lo digo en términos más políticos. Vos, vos como, vos, ¿qué posición tenés con respecto a estas cuestiones? ¿Qué harías? Yo creo que sí hay que responderles, y les estoy respondiendo. Hay una respuesta excelente de Alberto Silioni, el Ministro de Educación de Cristina, buenísima, que está en las redes. Sí. No, yo creo que sí hay que responder, hay que responder, hay que explicar, ¿sí? Este, yo creo que sí. Es decir, y sinceramente, vos es que yo no lo veo como una cortina de humo. Yo creo que, digamos, una circunstancia disparó lo que lo que lo que piensa Acuña, y ahí fue que salieron a defenderla los que piensan como ella. Bueno, que lo digan, así sabemos, que lo digan, así sabemos lo que piensan. También ayer, ¿sí? Patricia Burrich salió a defender a, bueno, yo no sé si, no, 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 no sé si, digamos, hay alguien inteligente adentro del PRO como para darse cuenta de que esto es un boomerang, ¿no? Es un boomerang. La sociedad argentina decidió ya hace 40 años, ¿sí? Que acá no va a haber, ¿sí? Ni persecución, ni censura, ni dilación. Esto está decidido hace 40 años, es una visión profunda de la sociedad argentina. Entonces yo creo que sí hay que salir a responderles. Adriana, un placer, un abrazo enorme y muchas gracias por la noche. No, gracias a ustedes, un gusto para mí, hasta luego. No, por favor, era Adriana Puigros, asesora en este momento del presidente de la nación, era la viceministra de educación de la nación y pasó aquí por Revista Martia, donde nos da una pauta, ¿no? Hay que salir a responder, me parece que esta es la respuesta, y el dato, ¿no? No le parece una construcción provocadora del PRO, sino más bien lo que piensan y en función de eso las distintas posiciones, ¿no? Las distintas posiciones que se articulan. Bueno, es importante que las mamás y los papás que tienen pibes en las escuelas salgan a decir lo que piensan. Me parece que eso es lo que más le molesta a Soledad Acuña, cuando las mamás y los papás y las docentes hablan de lo que realmente está pasando hoy en la educación en la Ciudad de Buenos Aires, donde están directamente tirando a los chicos a la escuela para contagiarse, y donde no hay ningún tipo de contención por parte de esta ministra. ¡Gracias! Gracias por ver el video.